¡Eh, Doña Anita! ¡Ay, esa es la música de mi tierra! ¡Cómo me encanta! ¡Ay, cuando comía mi Juane, mi Paiche, mi Zuri! ¡Ay, qué linda la música de mi tierra! ¡Esa es música! ¡Eh, Amparito! ¡Jefe, qué ha pasado! ¿Qué está pasando aquí? Jefe, tranquilo, no se moleste, jefe. ¿Cómo no me voy a molestar lo que estás haciendo? Estoy trabajando, jefe. Ese es mi trabajo, alegría a la gente, pues, jefe. Ese es tu trabajo. Sí, sí, sí. Ese es tu trabajo. ¡Atención! ¡Párese, bolito! ¡Saque el pecho! ¡Lo saque mucho! ¡Mira al frente! ¡No me miren! ¡Vaya, yo entonces, pues, jefe! ¡No me miren! ¡No me miren! ¡No me miren! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Perdón, jefe! ¡Por eso estás acá! ¡Así es, cogerió! ¡Bueno! ¡Atenta, atenta lo que usted dice! ¿Qué ha pasado, jefe? ¡Cuénteme! Mira, tenemos... ¿Por qué estás molesto? Es que tenemos un trabajo muy especial que hacer hoy día. ¿En serio? Estoy recontrazado, estoy con cólera. A ver, ¿sabe lo que ha pasado? Ha llegado un bus que se ha paseado por casi todo el mundo. ¡Guau! Y dentro de ese bus hay algunos peruanos que se han ido también a otro país y se les ha quedado el despo. ¡Eso me da cólera! ¡Temendos huachafos que son! Así es la gente, pues, jefe. Se va dos días nomás y ya quieren ser argentinos, quieren ser venezolanos, quieren ser colombianos. Hay que amar lo nuevo. ¡Claro! ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué pasó? Hemos traído a un miembro que es de contra especial, muy bueno para la seguridad ciudadana. A ver, muéstrame cuál es la adquisición, ¿dónde está? Espera, ahorita, ahorita. Muéstrame. Ay, ojalá, ojalá que sea pues alguien así, fuerte así, o alguien rudo, alguien así. Ojalá, ojalá que sea así. ¡Aplausos! ¡Basta, basta, mamá! A ver, jefe, un ratito, a ver, un ratito, a ver, un ratito, va a mirar bien, va a mirar bien, va a mirar bien, va a mirar bien, va a mirar bien. Esta raza es media rara. ¿Estás seguro, jefe, que él nos va a ayudar? Él nos va a ayudar bastante. ¿Y sabe hacer de todo? De todo, inteligentísimo, como te digo. ¿Seguro? ¿Por allá va los chiquillos? A ver, me voy a acercar ya, jefe, ¿ah? ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay, tranquilo! ¡Jefe me quiere morder! ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque se ha activado su defensa. Él está detectando algo que no le gusta. No le gusta, por ejemplo, a él la silicona. ¡No le gusta! No vientan, no vientan, a ver, bueno, él nos va a ayudar, ¿estás seguro, jefe? Mira, es inteligente. ¿Sí? Mira, te lo voy a demostrar. A ver, te muestre. A ver, eh, saluda al público. Hola, hola, hola. ¡No, pa' el jefe! ¿Este nos va a ayudar? Solamente como perro. Nada más, mira, le va a estar la patita derecha. La derecha, no más. La derecha. Otra vez, te veo la patita. Ahí está, la patita. Mira, baja, baja, baja. La otra patita. Ahora cuenta y te... Mira, mira, mira. Y cuando se trata de peligro, lo mando. Y mira, ataque. ¡Pero jefe! Cuando te digo ataque, yo quiero que muerdas. ¿Ah? ¡Que muerdas! ¿Cómo me voy a muerdar si no tengo dientes? ¡Ah! 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 ¿Qué dijo? Oh, oh, causa, batería, ya pega. Oh, naso, te estoy diciendo que no me llames a casa, causa, causa, pero esto va a ser rincha, causa. Ah, ah. Pero, ah. Hazte no te pasar de gringo. No, yo sé gringo. Yeah, 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 yeah. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, jefe, ¿se da cuenta? Así nos quieren engañar. Ah Pues ahora hermano ya se me zancucharon Bienvenido señor ¿Cómo están? Bienvenido Híjole, híjole mi güera Híjole Híjole mi panza Guácala ¿Qué pasó wey? Híjole hermano Pues no me asuste wey que me asusta panza Dice que eres de México A ver dime cuál es Espérate, cuál es el trago típico de México Pues pa' qué me vas a decir Que no sé si wey Pues es esto, el tequila wey El tequila Lo más rico, lo más A la neta Pues que bella mi güera Vamos a probar Pues ya que le di mi tequila Pues me voy, me voy Espérate, espérate wey ¿Por qué habla? ¿Cuándo ha visto mexicano con cara de guancaíno wey? Pruébale, escándalo, pruébale Pero mejor lo pruebe en su casa hermano No pruebe en su casa Ahorita Ahorita Estamos pasando la aduana acá Estamos descubriendo todos los mentirosos Así es Tranquilo, tranquilo Pues yo me voy, yo me voy Espera Tranquilo Copito, si se va Lo agarras Pruébelo jefe A ver qué es Tiene un color medio raro No parece No parece Uy Jefe, no le vaya a pasar algo Pues ya me voy No, ya, ya, ya Te va ¿Qué no pasa? Este no es tequila Este es chicha de jora Pues espera, espera ¿Cómo me dijo? Es chicha de jora Pues no me jora ¿Verdad? Sí Pájalo ¡Eso es mentiroso! ¡Eso es mentiroso! ¡Eso es mentiroso! Espérate Espérate A ver, a ver ¿Qué? ¿Qué? Cuando me pegue ya Me haces de piola ¿Qué no es peruado? ¿Piolando? Te vas a hablar De como mexicano Me das colas La gana de... La gana de... Pues que no se confunde Que no se confunde, manito Pues antes que me vaya Quiero decir un versito Ya déjelo jefe Que diga el verso A ver, a ver ¿Y tu verso? Pues que lindo angelito Que tienes aquí ¿Eh? Pero que feo Un gordo panzón alfajado Y un perro feo ¡Halao! 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 ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Este... Eh... Amparo, ¿y quién es este Que se parece a... A un guairuro? ¿Qué? A mí me respeta Porque respeto guardar respeto Ahora tú ¿De dónde vienes? Yo vengo de Chile Soy chileno A mucho orgullo Vea Por esta sangre Corre salguechilera Le voy a hacer probar El pisco chileno Muchos dicen Que el pisco es peruano Pero le voy a enseñar Que el pisco es chileno No, no le creo Prueba usted Prueba usted Amiguita No le creo Ahí está Prueba usted Para que me crea Está raro este pisco No, no Oye, ese perro Para mí que se cepilla Con dinamita Yo como buen chileno Hágame la pregunta Que sea Vamos a ver Vamos a ver Si tú eres de Chile Cántame el himno Nacional de Chile Pero antes de eso Le puedo contar Un chistecito Oye, yo soy chistoso ¿Quién no va a saber El himno? El himno El himno de Chile Oye, ¿Quién no va a saber El himno? Cántame el himno Ahí le canto Tranquilo Perro, chupa un ratito Ahí está Le voy a cantar el himno Salud perro Salud Oiga Oiga la verdad Con su perro Uy, se lo hace bueno Se guacheó perro ¿Qué? ¿Cómo va a ser? ¿Sabe por qué se emborracha? ¿Por qué? Porque es chusco Agarra su perro Su mascota Cántame el himno El himno Canta el himno Aquí no va a saber El himno Está muy ignorante ¿Sabe el himno? ¿Qué le voy a cantar? Le voy a cantar el himno El himno chileno ¿Chile de Chile? De Chile de ch... Soy chileno Mucho orgullo Cántame de una vez ya que me estás dando cólera Somos libres sea Y un haunted Cántame de una vez al一个 de Rh entendí, coge la waversa ¡Aaah! 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 ¡Morra, huela! ¡Ah! ¡Morra, huela! ¡Aaah! ¡Aaah! Tranquilo 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 ¡Aah! ¡Ay, ese perro de guerra! Es que tú no estás diciendo mentiras. Te pido el himno de Chile y cantas el himno de Perú. No, la verdad, yo soy de chincha, hermano. Y ya, ese por favor. Ay, de... Digo, 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 digo... Vestimismo y adorado, no sé si quieres vivir. ¡Bulería, bulería! ¡Olé, olé, olé! Pues esta rosa para la mujer más bella. ¡Gracias, ñaño! ¡Oh, hombre! ¡No puede ser! ¡Evo, una foto, Evo! ¡Vengo! ¡Disculpe, señor! ¡Vengo desde España! ¡Quiero que me suelten al toro! ¡Esperaos, esperaos! ¡Que me suelten al toro, hombre! ¡Hombre! ¡Yo he dicho que me suelten al toro, no el chupacabra, hombre! ¡Señor! ¡Señor! ¡Bienvenido, señora! ¡A nuestro Perú! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Espérate! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Doble beso, da doble beso! ¡Mire, hombre! ¡Usted tiene que respetar a los turistas! ¿Turistas? ¡Turistas! ¡Vengo de España, hombre! ¡Vengo a visitar Machu Picchu! ¡Pera, espera, espera! ¡Al lago Titicaca! ¿Titicaca? ¡Bueno! ¿Macho Picchu? ¡La ruina de Saksa y Guamán! ¡Ah, qué gozo! ¡Esas son nuestras riquezas naturales que tenemos en nuestro... ¡Eso! ¡Olé! ¡Bueno, jefe! ¡Pera, espera, espera! ¡Vamos a ver! ¡Qué lindo es el Perú! ¡Bonito el Perú! ¡Gracias! ¡Gracias, galleta, galleta! ¡Gracias, galleta! ¡Vamos a ver qué es lo que lleva acá! ¡Ah, no! ¡Hombre, yo no voy a permitir que agarre mi maleta porque ahí está mi ropa de marco! ¡Vamos a ver qué llevas en la maleta! ¡Hombre, cómo va a estar revisando las cosas, hombre! ¡Revise! ¡Es la aduana! ¡Es la aduana acá! ¡Vamos a revisar! ¡Cuidado! ¡Por favor, cuidado! ¡Euro! 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 ¡Yo le dije que... ¡Uy! ¡Ey! ¡A ver! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Todo tiene una explicación! ¿Cuál explicación? Eh, la verdad es que... Bueno, este... Oye... ¿Qué ha pasado? Disculpe. ¿Eso es de Huancabelica? Sí, papalín, soy de Huancabelica también, papalín. Disculpe, mamita, si no una semana me he ido a Barcelona, mira cómo he regresado. Que sea la última vez, tú tienes que sacar cara por el Perú. ¡El Perú es todo, papalín! ¡Claro! ¡Tierra! ¿Cómo no recordar ese guaynito? ¡El guaynito! Valisco, mio, pañalín! ¡Miencia ya nunca Sezon en la Masparza! ¡Pero! ¡Chau! ¡Claro! ¡Anda! ¡Claro! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Susaba la fuerza! ¡Sí! ¡Trao! ¡Cuando!